paticha boy está nuevamente causando furor en las redes sociales ya que podría sufrir un duro golpe ya que el programa de que es jefa de información de espectáculos ventaneando está en riesgo de salir de la programación de tv azteca hay que recordar que desde hace unos meses han sido más que evidente las críticas hacia el programa ventaneando y sus conductores destacando en primer lugar a los famosos pedro sola y daniel bisogno tal parece que recientemente estas críticas toma más fuerza ya que los propios televidentes han invadido las redes sociales para pedir que el programa de espectáculos con más de 24 años al aire ventaneando salga de la televisión a pesar de ese hecho hasta el momento tv azteca no ha hablado sobre qué determinación tomará para el querido programa de paticha boy pedro sola y daniel bisogno aunque en redes sociales surgió un bombardeo de comentarios negativos hacia el programa de televisión es pues que en las redes señalaban se había perdido la calidad excedían de comerciales y era más que evidente que estaba bajando su rating por eso ahora resaltan comentarios como fuera ventaneando paticha boy desesperada este tipo de polémicas no es una novedad para ventaneando desde meses atrás se especula que paticha boy se encuentra desesperada ante la caída del rating y no poder recuperarlo por si fuera poco se ha especulado que podrían salir del programa pedro sola o daniel bisogno el primero aseguran que porque ya está muy pasado de moda mientras que el segundo señalan tiene una mala imagen después de los escándalos que ha protagonizado cabe destacar que ventaneando adquirió enorme reconocimiento en la televisión mexicana sin embargo al parecer la competencia y otros medios como las redes sociales han terminado por atacar al programa y lo están logrando